Te juro que me salvó de la desesperación. Mi hermano terminó sus días en una clínica. Yo tengo la misma semilla plantada en mi persona. Me habría desesperado sin vocación. Cuando tienes vocación puedes superar cosas depresivas y negativas porque tienes ojos fijos en una meta. Yo no sé qué habría sido de mí sin Federico, si me atrevo a llamarlo así. Tengo las obras completas de todos mis poetas, Lorca en primer lugar, pero toda la parafernalia crítica que no voy a leer la tengo en frente a Vaqueros. Pero lo esencial lo tengo aquí. Es extraño, no es una novela, es un libro de un arqueólogo, Leonard Cottrell, sobre los descubrimientos de Schliemann en Troyes, las excavaciones en Troyes y en Grecia. Yo soñaba con ser arqueólogo, pero no citaba el griego en mi colegio. Es una cosa que yo lamento. Y bueno, en lo que yo hago hay algo de arqueología. Ahora, con tu pregunta, me doy cuenta de que aquello también tenía que ver con la aventura, con la investigación, probablemente influyó mucho en mí, más de lo que yo había pensado hasta ahora. Bueno, cuando yo estaba en Madrid en el año 57, el verano, compré ese libro de Rubén Darío, las obras, las poesías completas. Quiero beber el amor solo en tu boca vermeja. Y a partir de aquel momento ya empecé a ser forofo de Rubén Darío. Comincidió que había entonces en Dublin un profesor maravilloso británico, inglés, que dio un curso sobre Rubén Darío. Fue el gran paso inicial hacia mi vocación, porque encontré en Rubén muchos ecos de poetas franceses. Leí un libro, el libro Azul, con sus tres puntos suspensivos, donde hay un romance de la primaveral, se llama, mes de rosas, pan mis rimas, en ronda la vasta selva, a recoger miel y aromas en las flores entreabiertas. Una cosa nicaragüense, tropical, el amor, el erotismo, y yo, el pequeño protestante, me quedaba, bouche pé, boca abierta, como dicen los franceses. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas. Otra metáfora de esas metáforas lorqueanas que surgen de la tierra. Y empiezo a leer con mi español muy defectuoso, pero claro, sé francés. La luna es la luna y ya está. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. Nardos, ni idea, porque no hay nardos en Irlanda. Yo no sabía que el nardos huele bien, que la piel me lisa, que es blanca, me lunar. En fin, leí el romance de la pena negra, el romance sonámbulo. Y otros romances me parecían absolutamente mágicos. Y empecé a investigar y, poco a poco, había que hacer la tesis sobre algo, ¿no? Este algo y este alguien es Lorca y su mundo telúrico. Así empezó. Cada capítulo refleja algo en Homero, en la Odisea. De modo que, 18 horas en la vida de Dublín. He leído Ulises, me parece que son siete veces. Y, últimamente, he leído Finnegan's Wake también, pero Ulises es más asequible. Aunque sé que es difícil. Pero Góngora es difícil. Hay que estudiar a Góngora. Luis de Góngora, las soledades, no es nada fácil. Y, bueno, yo ahora estoy descubriendo a Joyce mucho más que antes. De modo que, Joyce me obsesiona. Mi mujer dice, Lorca contigo con Lorca, 40 años. Y ahora estamos con Joyce, ¿eh? Joyce. Bueno, este sí que es mi manual para viajeros en España y lectores en casa, 1845. Yo tengo una predilección por los viajeros románticos, británicos sobre todo, en España del siglo XIX. Y tú lees este libro de Richard Ford y realmente te lleva contigo. Me inspiró tanto. Si él vivió en la Alhambra, como un Lord que era, o el Lord que era, alquilas la Alhambra. ¿Sabes? Así eran ellos. Pero él era mi culpa. No. 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 Gracias por ver el video.